Bueno pues ya tenemos todo preparado para ir al circuito, hace un día estupendo, hace un sol muy bueno, hace fresquito pero seguro que luego hace bueno y nada, tenemos todo guardado dentro de esta caja, debajo llevamos incluso el combustible, la tornillería, en medio llevamos los repuestos y hay también toda la caja de arranque, el chispo, todas las herramientas, la emisora, absolutamente todo nos cabe dentro de estas dos cajas. El coche como veis lo llevo sujeto con una goma y así no se cae, lo puedes llevar ahí encima y luego en una bolsa de Ikea de estas que no viene fenomenal, pues nada, algo de WD-40, algo de combustible extra si me hace falta y las ruedas. Aquí tengo algunas nuevas y como veis pues con una brida bien larga se puede hacer un paquetito y así se llevan cómodamente. Pues nada, vamos a montar todo en el maletero del coche y nos vamos para el circuito. Bueno pues ya estamos en el circuito, vale, ya vamos a sacar nuestro coche, esto lo vamos a dejar en el maletero pero como hay mucho amigo del ajeno siempre que no se vea, vale, porque saben que la gente que aparta en frente del circuito pues tiene cosas caras. Y no queremos que nos roben nada. Mi coche está muy tintado así que de fuera no se ve. Bueno, vamos al lío. Bueno, pues muy importante siempre abrir la puerta. Metemos las cosas. Voy a cerrar la puerta por dos motivos. Primero, para que no entre nadie ajeno al circuito porque tú imagínate que viene un niño y le parte un coche las piernas pues tenemos un problema. Y segundo, para que no entren amigos de lo ajeno, vale, así que ya estamos en el circuito. Bienvenidos al circuito de Juan Carral. Son las 10 de la mañana, bueno, las 10 y media y ya hay gente rodando a 5 grados. Mucho vicio. Voy a dar un rulo por el circuito para que lo veáis. Bueno, pues ya hemos preparado todo en nuestra mesa. Hemos abierto nuestra caja, tenemos todo preparado y nada, vamos a darnos una vuelta al circuito para los que lo veáis. Veis toda la zona de boxes. Aquí hay un montón de mesas y en cada mesa caben 8 pilotos, así que ya podéis hacer una idea de la cantidad de espacio que hay. Todo el espacio está cubierto, tenemos enchufes en las mesas para poder conectar el cargador, etc. Nos acercamos a la zona de limpieza. Aquí tenemos una zona con agua, la otra con aire, adivinad cuál es cuál. Con lo cual ya te puedes llevar el coche limpito a casa y no tienes que estar luego enguarrinando el cuarto de estar, eso está muy bien. Aquí hay otra zona de boxes, casi tan grande como la anterior. Vamos, yo no he contado cuántos pilotos caben, pero más de 200 seguro. Bueno, pasamos por aquí, llegamos a esta zona que tenemos, que sería el principio de la recta principal. Con otras dos mesas ahí, por si quieres hacer esto en coche. Aquí tenemos el retrete. Tenemos el circuito. Como podéis ver, con la última modificación que se ha hecho, el circuito es completamente tridimensional, muy alamericana. Es una pasada, la verdad. El famoso salto de la recta principal, que es más fácil de lo que parece. Y vamos a subir a las gradas para que lo veáis. Ya tenemos por aquí algún compañero arrancando motores. Entonces, esta es la zona de arranque de coches y hay otra en frente también, o sea que hay espacio de sobra para que la gente pueda tener los coches arrancados. Acordaos de que esta es la única zona donde se puedan arrancar los coches. Los coches no se deben arrancar en la zona de boxes. Subimos al podio, hay dos escaleras de subida. Y bueno, el podio es enorme, aquí caben 16 corredores sin problema. Pero bueno, 16 corredores hacen falta para llenar este pedazo de circuito, que como veis es enorme de largo. No sé en cuánto está el récord, pero yo tardo mis buenos 50 segundos en darle una vuelta, que no está ni medio mal. Y ya veis el día tan estupendo que hace. Ahí tenemos un coche rodando. Uno de los buenos, ya veis a qué hostia va el compañero. Muy bien. Pues nada, vamos para abajo. Esos cajetines son para dejar las radios en las competiciones. Este es el circuito nuevo que se ha hecho para 1-10. Que bueno, pues ya está pisado todo el terreno y lo único que queda es ponerle a los tubos. Y nada, ya tiene su propia tribuna. Y es una pasada, va a estar muy bien. Y esperemos que lo estrenemos pronto y que podáis venir a disfrutarlo. Bueno, pues ahora ya vamos a sacar las cosas que necesitamos para irnos a la zona de arranque. Cogemos nuestra mesa de arranque, nuestro chispómetro, nuestro destornillador de carburación, nuestro termómetro, nuestro calentabujías. Lo metemos todo en nuestra bolsita, que es la que nos vamos a llevar para allá. También nos vamos a llevar la llave de bujías, que se me ha olvidado cogerla, pero luego la cojo. Y voy a coger también el transformador para el calentaculatas, que luego os enseñaré cómo funciona. Bueno, pues con todo eso, tengo más cosas. Nuestro combustible, vamos a llenar bien el biberón. Agarramos la lata. Y a chupar. Esta es la forma más limpia de hacerlo por succión. Por eso os dije que el biberón tiene que ser bueno y tiene que tener las paredes gorditas para poder hacer la succión. Si es demasiado fino, no se puede hacer esto y es un rollo. Con un biberón tenemos para un buen rato, así que la lata de combustible la podéis dejar de nuevo en su sitio y en la bolsa. Pues agarramos nuestra radio, nuestro coche, nuestra bolsa con todos los aperos y al lío. En la zona de arranque tenemos un enchufe. Bueno, tenemos varios. Voy a usarlo con la fuente de alimentación con la que voy a alimentar el calentaculatas. Así no necesito una batería de litio. Lo primero es llenar el depósito, sin pasarnos, que luego el coche se queda muy enguarrinado. Encendemos la radio. Receptor, transmisor. Verificamos que todo funciona. Acelerador, freno, dirección. Vale, y apago la radio porque me voy a estar un buen rato con la calentaculatas enchufado porque hace un frío de pelotas. Cuando termine el ciclo completo, que son unos 10 minutos, pues tomaremos temperatura y ya veremos a ver si arrancamos o no arrancamos o lo dejamos más tiempo. Vamos a dejarle que se haga a fuego lento. Bueno, pues ya ha pasado un buen rato. Vamos a mirar a ver cómo anda de temperatura. Tenemos unos 40 grados, que está bastante bien. Muy bien, ahora que vamos a dar un 5 grados de temperatura ambiente. Tapamos el escape, le damos un poco a la mesa de arranque para que la gasolina llegue hasta el motor. Encendemos la radio de nuevo. Le ponemos el chip. Tenemos un montón de humo, eso está bien. Quiere decir que el motor está graso. Vamos a empezar despacito. Vamos a dejar que se caliente. Le dejamos el calentaculatas puesto y ahora volvemos. Vale, vamos a apretarle un poquito las ruedas. Que estas cabronas se aflojan con mirarlas. El motor sigue en marcha. Sigue calentándose. Podemos incluso encender de nuevo el calentaculatas para que ayude a que el motor se caliente. Lo tenemos a unos 60 grados aproximadamente. Está bastante bien. Y empezamos a carburar. Siempre empezando desde la baja. Vemos que el motor suba de reducciones sin racanear. Y aquí verificamos que baje el ralentí. El motor sigue estando gordito porque todavía no le he hecho ni dos litros. O sea que no le estoy subiendo demasiadas vueltas todavía. Vale, afinamos un poquito la baja. Bajamos un pelito el ralentí. Siempre que tiene que ser automático. Siempre que afineis la baja tenéis que bajar el ralentí y viceversa. El uno y el otro de la mano. Como veis en ningún momento le quito a caer intaculatas. Lo dejo bien puesto. Para que el motor esté en temperatura de funcionamiento. Y que la biela sufra lo menos posible. Tenemos ya unos 80 grados aproximadamente. Está muy bien. Afinamos un poquito el alta. Y vamos, prácticamente nada. Pelin la baja. Abremos. Bueno, el motor está estupendamente ya carburado. Vamos a coger el coche y nos lo llevamos a la pista. Vale, le ponemos la carrocería. Le ponemos los clips. Si alguna vez os sentís tentados de correr con el coche sin carrocería, ni se os ocurra. Vale, porque lo más fácil es que volquéis y os carguéis algo. Incluso puede salir el filtro de aire volando y ahí es cuando te has quedado sin motor. La carrocería siempre cuesta, siempre lo estés rodando con el coche. Bueno, aceleramos un poquito el coche. Para asegurarnos de que nos pierde temperatura, que ya le hemos quitado quitaculatas. Rellenamos de nuevo el depósito. Para que nos dure lo más posible. Y nos llevamos el coche al carril de voces. Vámonos para arriba. Bueno, y no hemos tenido suerte. Con un golpe tonto, la verdad es que no me da contra nada, pero ya veis que ha partido la rótula del trapecio superior. Así que nada, se va a volver a la carrera por hoy. He podido rodar unas 10 vueltas aproximadamente. Vamos a vaciar el depósito. Y vamos a dejar el motor sin combustible. Entonces lo arrancamos de nuevo. Y dejamos que se quede completamente seco. Veis como ya va entrando aire por la entrada. Un macarrón de combustible. Pues nada, hasta que el motor ya no lo intente ni arrancar. De esa manera el motor se queda engrasado, pero no se queda el nitrometano dentro, que es lo que haría que se oxidase el interior del motor. Y vamos a limpiar un poco el coche, aunque la verdad es que no le ha dado tiempo ni de ensuciarse, porque con 10 vueltas no es que este coche nada sucie. Pero bueno, aprovechando que tenemos la pistola de aire, pues aprovechamos y le damos un soplido y ya no lo llevamos limpio a casa. Es muy cómodo el tener un compresor en el circuito. Si hay alguna zona que se haya quedado el polvo pegado por el combustible, sobre todo donde está la salida de escape, pues también le podemos dar con un trapo, como en el guardabarros ese trasero que veis que está pegado. Después de eso con un trapito sale y queda completamente nuevo. Vamos a usar una herramienta que tiene que estar en el cajón de cualquier aficionado a esto, y es la dremel. Como el vástago se ha quedado partido justamente donde sale la rótula, pues vamos a hacerle una muesca para poder sacarlo con el destornillador, porque si no esta rótula habría que tirarla y sería una pena, y cuesta dinero. Nada, ya está, ya sale perfectamente. Y ya podemos reutilizar la rótula. Y como me gustaría rodar mañana y no tengo repuesto, pues he encontrado este tornillo que es de la impresora 3D, que es de la misma métrica, de métrica 5 y de la misma longitud, 45 milímetros, así que vamos a cortarlo y vamos a reutilizarlo. No va a ser de rosca inversible como el tornillo original, pero nos va a servir para hacer una ñapa. Además esto es acero, no es aluminio, con lo cual es más duro que la pieza que se nos ha roto. Bueno, pues ya lo hemos cortado y ahora ya simplemente atornillamos la rótula al tornillo. Y nos vamos a ahora desmontar la otra parte de la rótula para poder atornillar el lado contrario. Bueno, aquí tenemos al enfermo. Vamos a sacarle lo que queda de la espiga. Y ya tengo preparada aquí la otra pieza. No nos va a quedar igual porque no va a permitir ajuste. Pero bueno, hasta que tengamos la pieza definitiva, pues nos va a servir. Vamos a ver cómo es. Voy a ponerla a montar otra vez y ya cuando me llegue la pieza definitiva, pues la enviaremos la pieza rota, ahí tiene mala leche, me vuelve tonta, me voy a hacer. Una cosa que no os he enseñado en el circuito, os lo enseño ahora, es el sistema de crono, en el circuito de Foncarral tenemos siempre el tema del transponder activado, entonces tus vueltas se van registrando en tiempo real, tú puedes ir viendo en tiempo real las vueltas que has hecho, cuál es tu mejor tiempo y demás, y así puedes saber si los cambios que has hecho en la configuración del coche mejoran tus tiempos o no, esto está genial, incluso creo que hay alguna manera de que te vaya cantando los tiempos por megafonía para que todo el mundo sepa lo para que te queréis, me parece espectacular, el transponder para quien no lo sepa es este chisme que hay aquí, este chisme que tiene una lucecita, además te sirve para saber si la radio está encendida o apagada, es muy útil. Bueno, pues ya está la avería reparada, aunque sea un poco ñapa, pero con esto el coche ya puede rodar, hasta que me llegue la pieza nueva, me hubiera gustado enseñaros el tema de limpiar el coche y demás, pero es que no me da tiempo de ensuciarlo, no he gastado uno más que depósito y medio, así que nada, en el próximo vídeo ya espero enseñaros cómo hacer el mantenimiento del coche después de rodar y demás, y nada, por este vídeo espero haberos entretenido y nos vemos en el siguiente, hasta luego.